Tengo una carreta muy vaciladora No te enojes vieja, no te enojes queta Mira como jalan los boyes la carreta No te enojes vieja, no te enojes más Piensa que algún día vamos a llegar Arre boyes flojos, ahora no hay que ser Porque llenes de rancho tienen que comer Tengo una carreta muy vaciladora Cuando voy pa'l pueblo siempre se me atora Y a mis bueyes flacos no quieren jalar No tengo pastura ni con que comprar A veces tardamos mucho al regresar Y luego riquetas empiezan a enojar No te enojes vieja, no te enojes queta Mira como jalan los boyes la carreta No te enojes vieja, no te enojes más Piensa que algún día vamos a llegar Arre boyes flojos, ahora no hay que ser Porque llenes de rancho tienen que comer ¡Sale a Piochi! ¡Arranca! A veces tardamos mucho al regresar Y luego riquetas empiezan a enojar No te enojes vieja, no te enojes queta Mira como jalan los boyes la carreta No te enojes vieja, no te enojes más Piensa que algún día vamos a llegar Arre boyes flojos, ahora no hay que ser Porque llenes de rancho tienen que comer Te llevaré mi carretón viejita Te llevaré mi carretón mi cielo Y si no fuera porque estás chochita Yo te llevaré andando por el suelo Es una lata con esta enriqueta Cuando la llevo rumbo a la ciudad Ándale vieja, sube a la carreta Si no te subes te voy a dejar No, 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 no te desesperes, esperes Ni, 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 te precipites, pites Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Todos botamos como una pelota Encaramados en el carretón Mi pobre vieja rebota y rebota Y yo gozando lleno de emoción Pero al regreso mi vieja se enoja Porque los bueyes no quieren jalar Y luego, luego agarra la carrocha Y vuelta rueda comienza a gritar No, 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 no te desesperes, esperes Ni, 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 te precipites, pites Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Báilalo, báilalo, báilalo Nos vamos, chichis No, no te desesperes, esperes Ni, 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 te precipites, pites Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalan los bueyes A donde quiera que vamos los dos Te conocí y me enamoré Y me ilusioné Y ahora todo se acabó Al descubrir tu fingido amor Que causó dolor A mi pobre corazón De nada valen los abriles que vivimos Si de mujeres nunca se sabe La que no es buena lo aparenta muchas veces Y la que es mala no lo aparenta Ay, qué pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa Pero no eres buena Ay, qué pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa Y sin corazón Esperanza Esperanza Solo sabes bailar Y bailar Esperanza Esperanza Solo sabes bailar Y bailar De nada valen los abriles que vivimos Si de mujeres nunca se sabe La que no es buena lo aparenta muchas veces Y la que es mala no lo aparenta Ay que pena me da esperanza por Dios Tan graciosa pero no eres buena Ay que pena me da esperanza por Dios Tan graciosa y sin corazón Música La cumbia de las comadres con mucho gusto voy a cantar El bonito cotorreo, el chismorreo y la novedad Que mi compadre Valero en un ropero se refugio Porque mi comadre Lala por poco lo haya en plena acción Porque mi comadre Lala por poco lo haya en plena acción Ay, 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 llegó la cumbia de las comadres Por eso anda la cosa que arde Ay, 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 nomás se juntan en la cocina Y hasta se olvidan de la comida Puras mentiras que se van a la cantina A tomarse su tequila, puro cuento y vacilón Lo más seguro es que se van de coscolinos Eso dicen las comadres cuando están en la reunión Puras mentiras que se van a la cantina A tomarse su tequila, puro cuento y vacilón Lo más seguro es que se van de coscolinos Eso dicen las comadres cuando están en la reunión Música Contento vine Y contento me voy Ya que así me conociste y así vengo A despedirme Y ni las gracias te doy Yo prefiero un desengaño que vivir en el engaño En que me tuviste tú En que me tuviste tú Cantorreando ya lo macho Yo nomás no me apapacho Y te pongo un hasta aquí Y sin ser ningún poeta Ay, rechina la carreta Y me voy con mi patín Contento vine Música Suave, suave, suave Contento vine Y contento me voy Música CC por Antarctica Films Argentina